Vamos a ver a todas las rositas al centro de la pista, bailar y disfrutar. Ahora sí nos vamos al 100% con el bando Sendero Recañado. Turno con todos y cada uno de ustedes. Invitamos a todas las amigas, todas las chicas, guapas, al centro de la pista, todos los caballeros. Ya que recuerden, se vale bailar mujer con mujer, hombre con hombre, con pinta, dale y me donamos. Claro que sí, mamarito. Vamos a abrir la pista del baile, compadla, sendero, rico, sabrosito, compadla. ¡Fuera, Mauri, fuerte! Esa fue una noche extraña, como no como ninguno. Esa fue una noche extraña y que ni la estaba en la luna. Una sombra muy extraña, que invadió los jajajos. Que por donde yo vivo, yo no les miento, señores. Por ahí se escucharon gritos, unos gritos de dolor. Poco a poco amaneciendo y poco a poco amaneció. Y en esa misma mañana, la gente se adhumora. Que por la noche habían visto un animal de psicopatas. Y yo con curiosidad, decidí investigar. Y en la noche, cruzadamente, yo no le pude observar. Tenía dos patas adelante. Tenía dos patas atrás. Y en la pista no era una pata. Solo era un burro nomás. ¡Burro! Y allá el Dani lo pisó. Lo pisó con la quinta pata. Y al librado lo pisó. Lo pisó con la quinta pata. Y el changuito lo pisó. Lo pisó con la quinta pata. Y la pata del burro es la pata que le arrastra. ¡Aguas con el burro! ¡Con camono! Y cuidado con el burro del cinco pata. ¡Burro! ¡Ay! ¡Cinco ocho! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡Esa buena noche extraña! ¡Como no como ningún! ¡Esa buena noche extraña! ¡Llenita estaba la luna! ¡Una sombra muy extraña! ¡Invadió los callejones! ¡Que por ahí donde yo vivo yo no les miento señores! ¡Por ahí se escucharon gritos, unos gritos de dolor! ¡Que siguen amaneciendo y poco a poco amaneció! Y en esa misma mañana la gente se rumora que por la noche habían visto un animal de cinco patas. Y yo con curiosidad decidí investigar. Y en la noche que se iba a decir yo no se pudo observar. Tenía dos patas adelante. Tenía dos patas atrás. La alquita no era una pata. Solo era burro nomás. ¡Burro, burro, burro, burro! Y allá el mono lo pisó. Lo pisó con la quinta pata. Allá a Chepe lo pisó. Lo pisó con la quinta pata. Allá a Poncho lo pisó. Lo pisó con la quinta pata. Allá a Randalín lo pisó. Lo pisó con la quinta pata. La quinta pata del burro es esta pata que le arrastra. Y cuidado con ese burro, compa chivero. ¡Ja, ja, ja! ¡Hora, compa chivero! ¡Eso! ¡Hora, compa pato! ¡Hora, compa! ¡Hora, compa! ¡Hora, compa! ¡Hora, compa!